Sí, son vecinos de muchos años de la localidad, viven acá. Se entiende que ingresó el virus luego de una salida a un centro de salud y que bueno, automáticamente ellos mismos ante los síntomas decidieron hisoparse, aislarse y están adoptando las medidas preventivas. Pero nosotros seguimos rigurosamente las normativas que el gobernador tiene en toda la provincia, nos pusimos en contacto con la ministra de Salud y el secretario de Municipalidades y estamos implementando en este momento todos los protocolos que se estipularon también en las Ovejas, en Longopue, para las comunidades más pequeñas que tenemos más oportunidad de contacto porque tenemos un centro comercial, un hospital, todos nos encontramos en los mismos espacios públicos. Entonces, bueno, tenemos que activar algunos protocolos para poder resguardarnos por unos días hasta que sepamos bien que está encapsulado este virus y que no va a tener circulación comunitaria. El vecino que tiene un tratamiento crónico, o sea que lo tiene que seguir, no lo puede interrumpir y no se puede evitar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ahora tomar las medidas de precaución correspondientes.